Dios y patria, la Policía Metropolitana de Popayán se permite informar a la opinión pública que el día de ayer se efectuó en la vereda de Torres una actividad operativa de allanamiento en una vivienda de este sector en la que se logró la incautación de abundante material de guerra. Dicha acción fue ejecutada por personal del GAULA de la Policía Nacional y servicios de inteligencia de nuestra Policía Metropolitana y del Ejército Nacional. Entre los elementos incautados se encuentran un revólver calibre .38, 40 cartuchos calibre .38, un proveedor para fusil, 6 cartuchos 5.56 para fusil, un radio de comunicaciones, abundante material de prendas de uso privativo de las fuerzas militares, una pistola traumática y 4 proveedores para dicha arma. Todo esto se logra en el contexto de un proceso investigativo orientado a impedir la presencia de grupos armados organizados en nuestra ciudad. Seguimos cumpliéndole a la seguridad y trabajando en favor de la ciudadanía. Es un honor ser policía.